¡Vámonos! Espero que les estén pasando bien a gusto Igual que nosotros, compadre Y vamos a mandarles algo que no puede faltar en las fiestas, pariente Para todas las damas hermosas por acá, con todo respeto y cariño Y que suene mi banda patronales La sombra patronal Con los clásicos que nos faltan, pariente ¿Por qué me miras así? Ay, mientras me grito sin ti Ay, recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo placer Para amar y cañar Ya no te mojes los labios Dime si no es tuyo, mamá Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora mejor o tan fuerte Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede ser atar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y cómame Qué bello cuando me hablas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de mujer ¿Qué sientes cada vez que me oyes? La sonora patronales Bien Món 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 ¡Sabor! ¡Sabor! Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor Por después Y yo que te deseo Amor y ir En cortes de la Última vez El orgullo Puedo esperar Pero me arrepiento En el piso donde sea Y tómame Qué bello Cuando me hablas así Y muerdes Cada parte de mí Qué bello Son tus celos De mujer Que sientes Cada vez Qué mejor Oh, oh, oh 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 Gracias por ver el video.